En el año 35, dos mujeres fueron detenidas tras ser acusadas de dopar a un joven para robarle. El hecho ocurrió en un hotel de Surquillo. Quiso tener la cita perfecta, pero terminó inconsciente y sin sus tarjetas bancarias. Un hombre pactó una reunión con una joven mediante una red social. El punto de encuentro fue este hotel en Surquillo. La señorita llegó con una amiga. Empezaron a beber, pero las intenciones de estas mujeres eran otras, según la policía. En el vaso hay una especie de resto de un polvito blanco. Eso es lo que hace presumir de que estas mujeres hayan disuelto lo que nosotros conocemos al clonazepam o al diazepam para mezclarlo con licor. Luego de varias horas, las mujeres quisieron marcharse del hotel, pero los trabajadores notaron actitudes sospechosas y llamaron a la policía, quienes encontraron al joven dentro de uno de los cuartos y desorientado. Han sustraído la tarjeta de crédito y con la finalidad de sustraer y hacer transferencia a través del celular. Eso estamos todavía en proceso de investigación. Las mujeres identificadas como Roxana Cárdenas Pérez y Jimena Rubid Julón Yactayo quedaron detenidas y fueron llevadas a la comisaría de Surquillo para las diligencias correspondientes. Roxana Cárdenas Pérez ha sido ya intervenida en San Juan de Miraflores, en el mall de San Juan de Miraflores, en el mall Sur, también por el delito contra el patrimonio hurto en la modalidad de Tender. Al momento del traslado a medicina legal y a su llegada a la comisaría, tuvieron actitudes desafiantes con policías y periodistas. No le jales el pelo, no es lo que está haciendo. No le jales el pelo, no le jales el pelo, no le jales el pelo. Los policías incautaron varias botellas de licor, copas y vasos, carteras y los documentos y tarjetas del joven que estaban en poder de las mujeres. Han sido denunciadas por presunto robo agravado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!